Pero también vimos cómo maneja Helway. Rápido, ¿cómo? Vimos cómo fuma Helway. Ay, sí, cómo carretomera. Vimos cómo pelea con la hija por pluca Helway. No peleo, si ellas me ven. Viste que le dije a las chiquititas, veme el security, y la bombona me revisa el security, la de 14. ¿Ella te maneja todo? No, la mayor es la que maneja todo. Ella es la que maneja las lucas. Y me restringe porque yo soy sumamente gastadora. ¿Era hija gastadora Helway? Sí, porque mira, ¿sabés lo que pasa? Que no tengo un peso, no tengo nada ahorrado ni nada, porque todo lo que gano me lo gasto. Pero me lo gasto también con ellas porque disfruto la vida. Porque yo tengo una manera de pensar muy especial y se lo digo para todos aquellos padres que tienen hijas, no hijos. Yo no trabajo para los yernos, porque si yo trabajara y juntara y juntara, después la plata va a gastar por los... No digo el carabato, pero aquí me levantas temprano, me acostas tarde, mis malos ratos, mis corrías y todo lo que dejo de... De repente ni almuerzo para trabajar para que quede para los buenos que se casen con mi hija, está ahí loco, ¿no? O sea, de gozadora... Yo disfruto la plata concho. ¿De gozadora usted se gasta la luz? Sí, yo vivo bien. ¿Usted es gozadora? Vivo bien, vivo como rica, no soy rica, así que filo. ¿Cuáles son los gustos? ¿Gustos? Los gustos, los principales, ¿a dónde se van los gastos? Ah, no, los... Pero es que los principales son gustos baratos, ir a restaurantes. Ah, ya. Conocemos todos los restaurantes que... Pero espérate, son baratos, pero ¿cuán a menudo vas a los restaurantes? No, vamos con las niñitas por lo menos dos veces a la semana y con mi amiga dos veces más. ¿Y deben del restaurante también? No, vamos a buenos restaurantes. Van a buenos restaurantes. O sea que hay un gasto. ¿Y por qué vives como rica si no eres rica? Porque seré mala en la cabeza, no sé. No, no sé. Porque me gusta la buena vida, pa. Y si trabajo tanto, la disfruto. Plata que me llega, ¿cachai? Me la gasto. El problema es que ando siempre para atrás en el banco. Sí, ese es el problema que tengo.